A lo gais, R.I.N.I.A.K.U.N.L.A. Top 5 suaratidad ramadico, número 1, la bucókeriak hawadam yatim. Número 2, obriberteriak yatim. Número 3, semak gomonguir, huarga indonesia raya. Número 4, pohonke azucan ambatukam. Número 5, tenkodak gomongou. Comendibawaman asuarakok favori kalian. Número 5, tenkodak gomonguir. Número 5, tenkodak gomonguir. Número 5, tenkodak gomonguir. Número 5, tenkodak gomonguir.